¡Bienvenido a todos y gracias por acompañarme en este nuevo viaje al corazón! ¡Bravo! ¡Suerte, éxito! ¡Bravo! ¡Bienvenido a todos y gracias por acompañarme en este video! ¡Bienvenido a todos y gracias! ¡Bienvenido a todos y gracias por acompañarme en este video! ¡Bienvenido a todos y gracias por acompañarme en este video! ¡Bienvenido a todos y gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido a todos y gracias! ¡Bienvenido a todos y gracias por acompañarme en este video! ¡Bienvenido a todos y gracias! ¡Bienvenido a todos y gracias! ¡Bienvenido a todos y gracias!